Con la dictadura, son muy pocas las excepciones. Por tanto, se quedaron callados cuando nos perseguían a muchos. Pero yo no miro a cerrarse. Voy a mirar el presente. El año 98, o sea, hace poco, o sea, hasta en Piñera, después de que dijo que no le gustaba la dictadura, defendió al dictador Pinochet. 1998. Está su discurso. Lo defendió. Peor aún. Después sus senadores, y le quiero repetir, por si alguno se sintió interpelado, ayer estaba lleno de pinochetistas, cómplices de la dictadura, activos y pasivos, estaban ahí, ayer al lado de él. Lleno, si quieren, sigo dando nombre. Gonzalo Cordero, estaban ahí, los vi todos. Todos cómplices pasivos, o la gran mayoría, salvo una o dos grandes cómplices de la dictadura, son su gobierno. No estaban de público. Él los invitó. Y después, para peor, en 2009 dijo a los militares, haré tratos especiales. Y no les cumplió. Los mismos militares los desmienten. Y ahora, en 2017, lleva de candidata a una mujer que se ríe de nosotros. Se ríe de Carmen Gloria Quintana. Sastián Piñera, usted mintió ayer. Y a mí me tocó la tarea más dura, porque ni Alejandro Guille, ni Beatriz Sánchez lo tocan. Me toca a mí siempre la tarea más difícil. Siempre ser progresista es más difícil que ser momio. Siempre ser progresista es más difícil que ser ultramomio. Siempre ser progresista es más difícil que ser ultra, ultra, ultramomio. Y los progresistas somos los que nos llaman a la tarea, frente a usted, los periodistas, de hacer lo que Guille no quiso, interpelar a un momio y defender a Bachelet. Pasaron 40 minutos en que no nombraron a Bachelet sus candidatos. Ni Goch, ni Guille. Y fue muy difícil el debate. Porque me vi en la situación que tenía que defender el gobierno de Bachelet y yo que no había votado por ella. Y me vi además diciendo no puede ser. Nadie le va a recordar a Piñera que de todos nosotros el único condenado, reo, prófugo que está buscado en Argentina por Coima es él. Nadie le pregunta. Nadie le va a preguntar a Piñera. El documento que mostré creo que fui, creo, de los pocos que lo mostró en televisión. El tipo estuvo prófugo. Es más, usó sus pitutos porque era pinochetista. Y la ministra de Justicia, Madariaga, grabó un video diciendo sí, efectivamente todos nosotros, los pinochetistas en la dictadura protegimos a Piñera. El tipo es un protegido de Pinochet lo traiciona, lo vuelve a defender y hace cálculo. Mintió, mintió y mintió. Ahora, hay gente que me dice ¿por qué tanta severidad? Bueno, porque no puedo permitir que en un debate presidencial no haya debate. Para que creemos en preno necesitamos también partir con la audacia. Y ayer faltó audacia. Me llamó mucha atención ver a Guille abrazada de Piñera. Confirmó lo que yo sospecho que fue su funcionario que le habría votado por él habría votado por Piñera. Es doloroso. María Gustavo Vera, Alejandro Guille acompañándome. No me acompañó, no lo interpeló. Sebastián Piñera le mintió a la clase media. Hablemos de futuro. Yo cifras falsas, yo lo emplazo a un debate. Aclaremos las cifras. En su gobierno, en el 2011, cuando más subió la delincuencia. Usted, Sebastián Piñera, es la retroexcavadora de la clase media. Pero estoy incumpliendo mi promesa. Había dicho, había dicho que ayer iba a ser mi última interpelación a Piñera. Pero como volvió a mentir, estoy obligado a volver a interpelarlo. Perdón. Pidió perdón, no voy a cumplir mi promesa y parece que no voy a poder. Yo a mí me gustaría hablar más de él, pero si el tipo le mienta al país y además quiere destruir a la clase media, porque si hubo miedo en la clase media fue cuando fue presidente. Entonces, a todos los que me interpelan decirle, no se preocupen, yo cumplo mi palabra, pero también que la cumpla Piñera. Si deja de mentir, dejo referirme a él. Yo creo que es importante proponer y yo voy a crear, créanme, tasa de empleo que va a significar mi meta en cuatro años es empleo pleno. Marco, en la materia, ¿qué te parece que la fiscalía no haya modificado la prisión preventiva para los comuneros macuchos en la boca de hambre? Yo creo que los fiscales son víctimas de los políticos. Los fiscales de la Araucanía, los fiscales de la Araucanía son víctimas de los políticos porque lo que hacen los presidentes de Chile es esconderse detrás de los fiscales. Hacen que los fiscales paguen el costo. Y los fiscales están ya hiper desbordados, los tenemos hoy día sometidos a ellos a resolver lo que corresponde que resuelva el poder. Es el Estado, el gobierno que debe resolver el problema de la Araucanía, no los fiscales. Esto es un tema político. Lo saben los empresarios de la Araucanía. Anuncio desde ya que mi primer gabinete será en la Araucanía. Me constituiré con todos mis ministros de la Araucanía. Mi primera sesión de gabinete será en la Araucanía. Ahí es donde las papas queman, ahí voy a estar. Ahí es donde es difícil, ahí es donde es difícil. Ser progresista es muy difícil. Y cuando sea presidente partiré el primer día con las cosas más difíciles. Consejo de Gabinete en la Araucanía en directo con todos los vecinos de la región donde están los más pobres de Chile. Marco, en el marco de educación, ¿cuál es su postura frente a la ley de universidades estatales? Nosotros hemos planteado que queremos la gratuidad total del sistema público estatal. Ahora, el costo de esto es grueso y hay que hacer muchas cosas previas. Resolver el tema de las salas cunas. En mi gobierno me comprometo a resolver 100.000 cupos de los 140.000 que faltan. Pero mi objetivo, mi convicción, mi pasión, mi sentimiento es la gratuidad de la educación. Yo la conocí en el exilio y yo creo que la educación debe ser gratuita. Mis hijas estudian porque podemos pagar. Es demasiado injusto. ¿Ves aburriendo que se siga discutiendo en el marco de un presupuesto? Sí, creo que y con mucho respeto creo que los economistas de este gobierno y espero y tengo esperanza Nicolás Izaguirre ya con una distinción calcularon mal. Creo que la llegada de Izaguirre a Hacienda supongo nos va a ayudar un poco porque economistas que no saben sumar dos más dos son un peligro para la sociedad. Eso es un peligro. Se equivocaron. Con tres puntos del PDI de reforma tributaria no podía financiar la gratuidad y terminaste humillando a muchas familias porque yo conozco aquí está Héctor Paz acá está estudia filosofía tú tenías un compañero que se llama Cristóbal y los dos compañeros escúchame esto compañeros de Liceo ¿no? Bien las declaraciones entonces del candidato del PRO Marco Enríquez Ominami señalando también lo que fue el debate presidencial de la Asociación Nacional de la Prensa el día de ayer y otras informaciones que pasamos de inmediato a comentar. Gracias. Gracias. Gracias.